no no no, 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 no 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 quiero que se ac contribira di2os, di2o, di2o.. dios vámonos, vámonos de aqui, vámonos de aqui ar le si hijo de putt ar, no he comido oho,me lo he comido ar ar dios yo dios chavales, estamos en el agarue este juego está muy nada y de moda de repente ay señor Vamos a intentar jugar un poco A ver qué pasa Porque llevo bastante sin jugar Siempre que juego un juego y grabo Digo, llevo bastante sin jugar Pero es que lo peor es que es verdad O sea, no practico y luego me salen Tiempos de mierda Pero bueno Bueno, esto es un juego de células Básicamente Y tienes que ir haciéndote grande Para poder comerte otras Se ha puesto bastante de moda Porque es súper adictivo O sea, y yo he estado jugando Bastante tiempo hasta ahora Ya os digo que llevo sin jugar en tiempo Pero bueno Vamos a ver qué tal sale Porque hay gente muy cabrona Que te come enseguida Mira estos que grandes son ya Me cago en la puta Pero bueno Vamos allá Vamos allá De momento vamos a coger Más cuantas células pequeñitas Porque Si no No vamos a conseguir células grandes Y luego ya si encontramos a alguien Mira este cilipollas ha venido por mí Y luego es que Hay subnormales De mierda Que tienen ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¿Por qué no he regalado eso? Hay subnormales que Que tienen tu mismo tamaño Y se tiran media hora Siguiendote Y yo por ejemplo Me quedo apagado y digo Venga No puedes comerme Tonto O sea Mira el ejemplo Si yo te pongo a seguir A este ante sentido Porque no puede comerme O sea Tenemos el mismo Este El mismo tamaño Y este prácticamente igual ¿Veis? No puedes comerme el puto cilipollas ¿Qué me sigues? Ay señor Nunca he llegado a estar en primera posición Pero sí Ha sido muy grande En plan Quinto Sexto O sea que Bastante bien Y este no sé si Tirarle la bola doble Con el espacio Porque es que es muy pequeño todavía Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira Hijo de puta Se ha escapado Bueno, nos hemos comido uno Y viene un dogue gigante Viene su hermano Digo El hermano mayor Mierda Rápido Tira para arriba Rápido Bueno, esto Los virus estos Se los puedes tirar A los grandes Pero Es una cosa Bastante complicada No me lo puedo comer ¿Verdad? Mierda Mierda Si hubiese sido La bola grande La de abajo Se lo habré comido Vale Vamos allá Joder, tío RZW, tío El RZW Me lo encuentro mucho La gente que se pone eso Creo que será Algo un youtuber famoso Que lo puso O algo, no sé Hostia ¿Qué coño hace? Que soy súper Joder Dios Qué pico, tío Madre mía, chaval Le he lanzado dos bolas gigantes A mí Pero si no O sea Con lo pequeño que soy No le merece la pena comerme, tío O sea, pararse Porque no voy a separarte El más vulnerable Para que te coma los demás Hostia Me acabo de enterar De que se puede alejar Y cerrar la vista Sin querer O sea, estaba cogiendo una cosa Oh, venga, venga Venga, venga, venga Dios Oh Me voy Adiós Venga, Facebook Que te como una Vamos 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 Vale, vale Lo que pasa es que ahora soy súper pequeño Ah, pues ahora soy Dios, mire todo Toma ya Puesto número 10, chaval Puesto número 10 Después de Lo muy justo que llevo sin jugar En serio O sea, llevo como unas semanas sin jugar Ya, no sé O sea O sea, podemos un juego que haya sido muy difícil Que tiene de Dos teclas Pero no sé O sea Madre mía, tío Puesto número 10 sin quererlo Me cago en la puta Me ha visto Me ha visto Me ha visto Vámonos Joder, ¿y esto de la vista? Que guapo No lo sabía Mierda, tú Dios Tengo que ir con el ratón Que me está molestando Y por eso lo he descubierto O sea O sea, sin querer Me sigo molestando Por eso lo digo Uff Uff Juntate ya Joder No va a comer Corea Venga, venga, venga Juntados Juntados, tío Que se junten las bolitas Vamos, vamos Que se ha roto Se ha roto Cuando eres muy grande Tocas un virus Pues explotas en mil cachitos Y todos vienen a comerte Vamos Corea Ahora no puedes contar Hijo de puta Ah Bueno Me ha adelantado Corea Y ya no voy en ningún puesto Vamos a entrar A Polán No, no Hijo de puta No se lo ves Cabrón 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 de mierda Vale, si Esto va a ir a por nosotros Ahora Me da a mi O no Si, si, si Si va a por nosotros No se Igual va a lanzar una bola Y nos come Lanzar una bola Y nos come Me voy, me voy, me voy Que se vaya por ese A ver si se va a con Vale, vale Perfecto, perfecto Tenemos posibilidad de pistar Entre comillas Y estos Nos como Uuu Que suerte ha tenido Que suerte ha tenido Mira, 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 mira Joder, tío No, mi mierda Estaba muy lejos Y viene a la tierra Por ahí Madre mía Uy, se me cae el fombrillo De los traslator Vamos Seguramente O vamos, no se Quizá estoy viendo cortes En el video Porque Para cortar momentos No tan interesantes Venga, venga, venga Venga, venga Uf, la tierra No, que es que Se le hace una bola Mira su hijo Madre mía, tú Un alien No se, no es que No se que A por quién es Ni nada Porque estoy un poco A rayar ahora mismo Estoy Hostia Es que me tienen rodeado Entre la tierra y el otro Joder No, 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 no Madre mía, tú El precio W este Hijo de puta Para quien no lo sepa La W es para Dar células pequeñitas Para que crezca La gente, vamos Joder Que me voy para atrás Vale, vale A ver si podemos acorralarle A este Sí, sí, sí Y nos va a acorralar El de atrás Si consigo que se junte Las células Juntaos, juntaos, juntaos Vamos A donde vas Hijo de puta ¿Qué te pasa? No vienes a por mí Venga, vamos Esto, o sea Ese de juego La verdad es que No sé Es muy gracioso A ver Porque O sea, es en plan Están siguiendo Y cuando aparece uno más grande Se van corriendo O sea, aparece uno más grande que ellos Y ya dicen Hostia Mejor me voy Que no quiero poner peligro en mi vida Vamos a comenzar a este Y fuera Venga Y vamos a quedar aquí campeando En esta esquinita Abajo Si consigo un mentirador Porque yo creo que me van a matar Una cosa que no me gusta Es que por ejemplo Cuando eres muy grande ya Pues No te alimentan las Vamos a ver No, hostia Las bolitas estas pequeñitas No te alimentan ya Entonces Si eres pequeñito Entre comillas O sea Eres suficientemente pequeño Como para no poder alimentarte Pero para no Y tampoco para comerte a Algún tío Pues o sea Lo tienes jodido en el juego ¿Sabes? Porque no puedes crecer No sé si me he explicado bien La verdad Pero Eso es lo que pienso Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver si puedo comer Aquí alguno Venga, venga Venga, venga No, no, no Dios, que hijo de puta Miren Si me hubiese comido Al RSWS Habría liado bastante parda Ahí ahora mismo Y ese puede lanzarme una bola Y comerme todas La verdad es que para este juego Aunque parezca muy sencillo Y es una mierda Hay que tener estrategia O sea Hay que saber jugar Vale, puesto número 9 No me he comido ninguno O sea Llevo un trato sin comerme ninguno Qué raro Quiero subir un puesto De menos Corea Hijo de puta No me voy allá Es que es muy difícil Porque cuanto más pequeño eres Más rápido vas Así que Con que sean un poquito más pequeños Ya es imposible que os alcances Me he comido a este O sea La bolita que tiene atrás Puesto número 8 ¿Qué está pasando? Uy, digo No, no, no Qué hijo de puta Vale, vale Gracias, gracias También, tío O sea, no sé A veces En los juegos O sea Este también tiene modo de equipo Que si os gusta Uy Mejor me voy Que está el virus ese Está un modo Que es un modo de equipo Pero nadie está Hostia Mierda, mierda, mierda ¡Ah! ¡No! Dios Menos mal Que es más pequeño O sea Que somos iguales Perdón Madre mía Me he cagado Un poco bastante La verdad Y ahora No puedo dividir No va a comerme a estos Porque si me divido Me come el otro Vale, vale, vale Vamos a ir acechándoles Si no me divido Mira ¡Vámonos! ¡Dios! Vámonos, chaval Vámonos Puesto número 5 Primera partida del día Y viene Facebook ¡Sus de puta! No, tío Que me come Facebook No, no Tiene más o menos Mi mismo tamaño No puede comerme ¡Oh! Qué tensión, tú Me jodida tensión Y ahora estoy Yo no sé ni cómo Puedo escaparme Vale, vale, vale Me encierra, me encierra Me encierra Se van a acabar mi guana grande No, no, no No, no, no No, no, no Creo que Se concede ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios! Vámonos, vámonos de aquí ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Me he comido! ¡Oh! ¡Me lo he comido! ¡Ah! ¡No! ¡Dios! Dios, te quedo súper, súper épico, tío No sé qué coño está pasando realmente Dios mío Rápido Yo he vivido en células pequeñitas Porque finalmente era un virus Pero a la vez me he comido a otro Que no sé ni de qué me he comido A lo mejor lo tendré que ver en el, en el, en el gameplay Porque, Dios No, que me come ese ¿Veis lo que decía? Cuanto más utilidad es más difícil descontrar vuestra bola Vale, estamos en el puesto número 4 ¿Qué hacéis? ¿Puntos de mierda? Me da no comerme a la jugar con uno Vale, vamos a hacernos otra vez uno ¡Madre mía! ¡Qué épico, por favor! Espero que se esté grabando bien Seguramente se vea un poco mal Porque estoy aprendiendo a usar el action Pero no sé cómo jugarlo muy bien Pero, Dios ¡Madre mía, tío! Esto lo subo sí o sí ¡Ah, qué épico! ¡No, no! ¡Hijo de puta! Le estaba viendo, tío Es que le estaba viendo Y digo, es que me la lía, me la lía Me cago en la puta ¿Qué es? ¡Ute mierda, pequeñito! ¡No, tío! Vale, vamos a comérnos a este Mira, 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 mira Se lo voy a liar Dios, tío Es que soy el puto Soy un máquina, tío O sea, uso mis propias células Para hacerlos de cebo Cuanto más ven eso ¡No, no, no! Este y eso me he hecho un poco mal Mira Que venga, que venga, que venga Ven, 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 ven Ven aquí ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ah, vaya, hijos de puta! A mí no me come nadie Dios, tío Es que es eso O sea, si te dividen Es súper complicado huir O sea, que lo mejor es tener trampas Dios Puesto número 3 Si llegamos al 1 Es que, o sea Dios, no sé Nunca estaba el número 1 Y encima grabando el live Haciendo unas escapadas Que flipáis Madre mía Voy a mandar a tope escapadas Madre mía Qué tensión Vamos, vamos allá No, pero me hace bien la jugada En verdad Me han comido a mi primero Y luego me han comido a mi otra Y yo ¡No, no, no! ¡Uuuu! Madre mía, tú Hijo de puta Me ha vuelto hecho Hacer lo mismo O sea, me ha quedado intentando romper Más que nada Vale Dios Somos inmensos Y ya se va a que la meta es el virus No sé qué hacer, tío Dios Es que todo el mundo quiere comer Mira, mira, mira ¡Guau! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Vale, vale A ver si podemos A ver si podemos Comerle Vamos Vamos Así que se ha acabado Se ha acabado aquí Papaya Dios Mierda Digo, si llego a llegar Me pongo primero seguro Qué suerte ha tenido el cabrón Me ha metido por ahí Y ya no podía seguirle Madre mía, tú Alucinante, ¿eh? Este siempre De lo más épico es de mi canal, yo creo Vale, aquí se va a ligar Vamos a ver qué Vamos a ver ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Me da miedo, tío Vale, la tierra Vemos que está creciendo bastante Valtito Crania A ver si me lo puedo comer ¡Modios! Venga, aquí me voy a haber Comido alguno más A ver, ¿cómo se encerra alguno? ¿Encerramos alguno? ¡Guau, tío! No me ha merecido la pena separarme No me ha merecido para nada la pena Me sigue Me sigue este hijo de puta Que me da a mí que me tome Vale, no Mira, mira, mira Mira cómo corre Mira cómo corre el cabrón ¿Cómo corre esto? Madre mía, tío Pues nada Seguimos puesto número 3 Y me sigue Me está siguiendo Vale, la tierra Me está apuntado No, no, no Me da a mí que se acaba aquí El templo, señores Se acaba aquí Se acaba aquí Se acaba, se acaba Se acaba Se acaba Si se separa Me come, tío Si se separa Me come Y me mata Venga, vamos Venga, venga Venga Venga, venga Venga, vámonos Si me encuentro con un mito de frente ¡Estoy muerto! No, tío Dios Puesto número 3, tío Bueno Ha sido bastante Bastante épico, yo creo Y va a estar bastante guapo Así que nada, chicos Espero que Os haya gustado Y que ha sido Que si os gusta Subiré más Porque no sé Yo me he pasado de puta madre Como en esta partida Así que nada Un saludito Gracias por ver el video Gracias por ver el video